¡Suscríbete al canal! ¿Puedo llenar? Si Bueno, estamos acá Mirá, mirá, mirá ¡Mirá amigo! Llegó el momento La carcuita de mi amigo Martín ¡La cruz se ve! ¡La cruz se ve! ¡La cruz se ve! Esto es una locura Esta es rara, rara Bueno amigos, ¿cómo andan? Nuevo video Nueva aventura de pesca Estamos acá en la casa de mi amigo Fierro Junto a Joel Darinado de los Primos Y Fierro, justamente, que ya está por venir Estamos arrancando un nuevo viaje de pesca, amigos Miren, así es como nos vamos hasta La Manija Estamos emprendiendo esta nueva aventura De pesca con destino Hacia San Luis En donde vamos a pescar las carpas Coy entre las montañas Junto a Joel Fierro Johnny de Pesca de Evolución y Naturaleza Martín Caresi y uno de sus amigos Así que va a ser una terrible aventura No se lo pierdan, quédense hasta el final Y acompáñennos a conocer los paisajes de San Luis Y pescar las mejores carpas posiblemente del país ¡Vamos! Bueno amigos, el viaje es largo Recién vamos por la mitad Estamos en el pueblo de Iriarte Y frenamos acá en un comedor Así como dice en el cartel A comer algo, así que vamos ¡Vamos! Bueno amigos, ahora sí Después de un largo, largo viaje Habremos tardado unas 8 o 9 horas en llegar Estamos acá Esta es la cabanita que nos alquilamos Donde vamos a pasar nuestra primera noche Mientras hacemos todos los preparativos Para mañana, bien temprano Arrancar hacia el lugar en donde vamos a pescar Las carpas de colores Les voy a mostrar un poco Toda la preparación que estamos haciendo Todo lo que nos trajimos Mochilas Bolsas con harinado Las cañas Toda la comida y lo que vamos a llevar ¡Llegamos perro! Llegamos, amigos Porque vamos a pasar los próximos dos días Pescando entre las montañas Bueno amigos, no pudimos aguantar la manija Y vinimos a conocer este lugar Miren lo que es Acá vamos a estar pescando mañana Bueno amigos, estamos en la cabaña Llegamos a hacer el reconocimiento Nos estamos relajando un poco Preparando las cosas Ahora vamos a cocinar algo Y nos vamos a ir a dormir Estamos muy, muy cansados Acá está mi amigo Yo estoy destruido Así que bueno amigos Vamos a comer algo Y a dormir Que mañana arranca la pesca Bueno amigos Ya comimos unas milanesas Y ahora nos vamos a ir a dormir Y mañana bien temprano nos levantamos Y seguimos con esta aventura Nuevo día, nueva aventura de pesca Nos levantamos en la cabanita Y estamos yendo al dique A hacer trabajo de reconocimiento Nos trajo Jorge Que es un muchacho que vive Cerca de donde estamos parando Él tiene toda la data de acá Así que se ofreció para Mostrarnos como es el lugar Y las posibilidades de los lugares de pesca Toda la primer parte del video que vayan a ver Es de conocimiento Reconocimiento de donde vamos a pescar Buscar un buen lugar Donde podamos acampar Donde podemos estar No cómodos Pero queremos llegar a A verlas desde acá arriba Y después tirarles Vos que opinas amigo? Opino que es lo que tenemos que hacer Encontrar un buen lugar Donde sepamos que están las carpas Pescarlas Y disfrutar Música 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 Bueno amigos, terminamos con el reconocimiento del terreno Estamos nuevamente en la cabaña Preparando todo Tenemos que llevar todo esto Y arrancar con La locura de caminata que nos espera Así que Sigan viendo Que no les agarre la impaciencia Porque este es un viaje que requiere De paciencia Es un lugar lejos Hay que saber a donde se va a tirar Hay que saber donde vamos a hacer el campamento Y vamos a tener que tener paciencia Para que empiece a picar también Así que Paciencia Y quédense hasta el final Que lo vamos a lograr Música 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 Arrancó la aventura No tengo ni siquiera ángulo Para poner la cámara De otra manera De la cantidad de cosas que llevamos Así que Nos vemos allá Música Música Bueno amigos y acá estamos De acá en adelante Es pura escalada Pura aventura Tenemos que descargar todas las cosas del auto Allá está el otro auto de los chicos La logística es así Descargamos todo lo que vamos a llevar Alguien se tiene que quedar con las cosas Porque es peligroso Es al lado de la ruta Alguien se tiene que quedar guardando Cuidando las cosas Y cuando terminemos Guardamos los autos acá En un campo cercano Y sube el último Y ahí nos encontramos todos En el lugar de pesca Bueno amigos Así nos vamos Cañas Mochila Agua Los chicos llevan el harinado No, no, no Espera, espera, espera Ya empiezan a suceder los primeros inconvenientes A tan solo 5 metros va a haber salido Y Estoy cansado Yo te dije que no ibas a poder llevar todo Terminator Terminator No pasa nada, amigo No pasa nada, amigo En una situación así En el monte Con mucha Mucho pollaje Hay que mantener Una distancia de 2 metros Entre compañero y compañero Porque Nos podemos comer una rama Así que hay que ir con cuidado Ahora tenemos que ir bien por el precipicio La verdadera aventura, amigos Estamos haciendo una parada técnica ¿Qué pasa, amigo? Hace mucho calor, gente Y hay que cuidarse del sol porque hace calor Y cuando hacemos este tipo de aventuras No es por exagerado, pero uno sufre una deshidratación mayor Todo lo que nos proteja y nos ayude para caminar mejor por la montaña Todo es bueno Ahora tomamos agua un poquito Un poquito de agua y seguimos Ahí vienen los muchachos Y este es el rumbo a seguir Miren, amigos Se pueden ver las primeras Ahí voy Mirá, mirá Momento mágico Mira, esa es lo que es Ahí está, amigos Ahí está, amigos Me meto el helado Sí, me meto aquí Y esa, ¿verdad? 7 días Miren estas, amigos Estas son grandes, ¿eh? Sí Acá la vuelta Acá pensamos la vez pasada A la vuelta, venga Bueno, amigos Una larga travesía Acá estamos con Johnny Fuimos los primeros en llegar Y el resto de los muchachos todavía están viniendo A un ritmo lento Yo les voy a dar un consejo Siempre que vengan a la montaña Y hagan este tipo de expediciones Tienen que venir Con lo justo y necesario Poca ropa Cosas que les sirvan Cuchillos Soga No tienen que traer cosas Que sean innecesarias Y tienen que tratar de traer poco peso, amigos ¿De qué? Fijámate ¿Joder? Sí Vengan, que los ayudo Para que me haga un buen anclaje Sí, a mí me sabe que sí Sí, por culo ¿Sí? Por la parte acá no está tan alivinado Segundo viaje, amigos Vengo con mochila 10 kilos de harinado Pero 10 kilos de verdad Y mochilón Acá viene el equipo ¿Vamos? ¿Querés cansar? Sí, boludo Descansa Segundo viaje Miren la mano El chivo Amigos Lo logramos Llegamos Miren todo lo que trajimos Llegamos Desde el más allá Y ahora estamos en el más acá A punto de empezar a pescar Preparando las cosas Ya no podemos más Bueno, amigos Ahora sí con todo ya preparado El campamento un poco más ordenado Y dos canitas Aunque sea preparada Vamos a empezar a encarnar Las primeras bolas de harinado Y a tirarlas Vamos Arrancar a encarnar Con harinado a los primos Para buscar las carpas Koi Para esta pesca Vamos a preparar Un buen bolón Lo ponemos acá En el resorte de la línea Como siempre Acá tenemos a la momia Así que estoy todo golpeado Todo golpeado Todo golpeado Se cayó como cuatro veces Parece que no sabe caminar entre las montañas El último palo El último palo Que no lo puedo mostrar Tengo acá Todo rojo, amigo Una patada de Conor McGregor Y acá está Martín Martín quedó ahí tirado, amigo Esto es San Luis, amigo Esto venía a pescar las carpas Hoy de San Luis Y acá estoy yo Tirado Bueno amigos Vamos a ir a buscar la carpa Un último esfuerzo Descansamos un rato Deben ser Son las cinco y media Así que Dimos esfuerzo hacia acá Vamos a llevar A traer solo la carpa Y Pocas cosas Va a ser una caminata ligera No, en la piedra No podés, fierrito Fuimos dejando bolsas De harinado por el camino Porque eran muy pesadas Para llevar Y algunas tienen otras cosas Y vamos recuperando Las provisiones De a poco Así que ahí está Cargamos Seguimos Y el harinado que de acá Lo buscamos más tarde O mañana Veníamos caminando Por el camino Hicimos un descubrimiento Miren lo que es esto Una planta Completamente salvaje De cannabis Que locura En el medio del camino No, amigo Fue extremo Pero no se preocupen Ya estamos acá Nuevamente Lo logramos Descansamos un poco Y subiremos todo Golpes No te olvides Acá dejamos todo Y nos tenemos que ir ya Que se nos acaba la luz Se pueden estropear Ojo Viene un auto Amigos Estamos volviendo Tercera vez que Hacemos este recorrido En el día Les voy a dejar Seguramente en algún Momento del video Un mapa Para que puedan ver Las dimensiones De todo lo que caminamos Las distancias En tres viajes distintos A través de toda la montaña Imagínense Desde las 7 de la mañana Nos levantamos Hicimos el reconocimiento Del lugar Pasamos todo el día Llevando todas las cosas Del campamento Y recién ahora Estamos haciendo Provinción del último viaje Y ahí vamos a tener Todo preparado Para quedarnos Los próximos dos días En la montaña En Bosque de las Carpas Coya Amigos Una aventura muy desafiante Pero miren No me digan Que no vale la pena hacerlo Bueno Y encontramos La última bolsa Con provisiones Provisiones Encontradas Amigos Miren lo que encontré Encontré una parrilla Para hacer el asado Amigo Sirve Mirá La llevo La llevo Bueno amigos Recién llegamos De la última expedición Con el último rayito De luz que queda Nos vamos a ir a Refrescar un poco Porque no Somos un asco El chivo Que tenemos encima Y ahora se viene La noche Está medio pesadito Así que Para poder dormir Tranquilos Vamos a meternos Al lago Está fría No lo voy a negar Bueno amigos Me pedo una buena Refrescada 5 minutos De refrescada Me renovaron Las piernas Me hizo muy bien Recuperar las piernas Sirvió para eso Pero ya me tengo que abrir Porque me estoy cagando De frío Bueno amigos Llegamos justo a tiempo Para hacer una encarnadita Más Antes de que caiga La noche Así que vamos a cambiar Bien rápido Las tres cañas Con nuevas pelotas De harinado Y a tirar Ya hubo algunos toques Tintin Pero no llegó a picar Pero bueno Hubo algunos toques La pesca Viene de esta manera Muy tranquila Bueno amigos Levantamos la garita Despejamos el campamento Y vamos a armar La carpa acá Sinceramente Estamos tan cansados Que ya no lo puedo Mantener ni de pie Las piernas tiemblan Pero bueno Vamos a Armar la carpa En esta puntita Oh bendito señor Se puso raro Se pone de pie Lo que pasa Bajo las abas No queda Bajo las abas No Opa A ver Martín Yo voy a ir En un rinconcito Me gusta el rinconcito A mi Ahí Echo una bolita Contra el rincón Voy a ir Bueno Acá Johnny Está arrancando A hacer la comida ¿Qué vamos a comer Johnny hoy? Vamos a hacer un tuquito Para zafar ¿No? Un tuquito Con un poquito de carne Algo así Y vamos a hacer Con un poquito de carne Un poco de verdura Un poco de fideo Lo que salga Bueno Bien ahí Nos olvidamos el aceite Pero estamos haciendo Estamos improvisando Con un pedacito Con un pedacito Martín Ahí a oscura Y acá yo Acá estoy Vivo y sal Acá Johnny Que se puso la del Diego Y está cocinando Comiendo galletita Sí, comiendo galletita Y ese ruido Es el viento Que sacude las cañas No, no Pará, pará Pará Martín Así Así que vemos Con pan Bueno amigo Buen día Nos levantamos Me pegué un palo Amigo Mira, mira Viene la primera Del día O no No, y porque está Hace rato Yo no Sí, sí Mirá Eso te iba a decir Sí, no Un espejo Porque Es muy bebé Primera captura Del día Bueno amigos Nuevo día Nueva aventura De pesca Con un poquito Más de calma Acá estamos Nos levantó El pique Revolucionados Una pequeña carpita Para arrancar El día Así que bueno Yo acá tengo Mis tres pelotas De alinado Listas Para Tirarle A mi caña Carita ¿Cómo le va a ser? Bien, bueno Así que vamos A arrancar Con la pesca Bueno amigos Seguimos acá Con la banda En el campamento De pesca Y miren, miren, miren Ahí está Ahí está Ahí está A ver, a ver Laranjita Blanca A ver No Qué linda No, qué linda Qué linda Qué linda Mirá qué linda Mirá los colores Ahí está Johnny Se va a hacer la devolución Segundo carpín Hermoso Un éxito Un espejo Y una igual Media similar Todos chiquitos Carpines chiquitos Pero bueno, ya va a venir la grande Sí Eso es señal De que hubo De que hubo una reproducción Y hay mucho carpín chiquito Que se sigue reproduciendo Así que Conciencia Hay que cuidarlo Porque esto es único Ahí está Arriba Oh, la otra espejo Jodeme que es la misma No Jodeme que es la misma No No, no creo que sea la misma No, es la misma Tiene lastimado No, me jodé Tiene lastimado Es la misma No, no puede ser Es la misma Ahí tiene la activadura Mirá No, no puede ser Espejo Johnny ya sacó Dos carpas Pero tres veces Así que El pique se activó La carpa ya está empezando A comer el harinado Así que a partir de ahora Hay que encarnar Y tirar todo el tiempo Para aumentar las posibilidades Bueno amigos Ya tiramos la caña Lo próximo que voy a hacer Va a hacer una recolección De basura Ya hay basura De antes Y con el viento que hay Se nos está empezando A volar un poco De nuestra basura Así que para evitar Que se siga ensuciando El lugar Voy a hacer la recolección Miren amigos Pegada a la orilla Linda Vamos a seguirla Miren Son dos Son dos Agarrá el Samsung Toma amigo Es enorme Che Que hermosura Es una bestia Es una bestia No amigos Linda Miren la mancha Es una bestia Mira lo que es Esa bestia Mira lo que es el color Que dijimos Mira lo que es el color No, 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 no La una es la tranquilo amigo Porque pelea Que haga el hambre No se cansa nunca Vamos yo eh No amigo No lo puedo creer Llego el momento Viste como le brilla el lomo Parece que es Miren la mancha No, mira lo que es No, amigo Ya no es malo Mira como está Que animal Que grande yo eh Que es la nada Que color que tiene ¿Cómo se ve Martinsito? Todo lo que vinieron con nosotros Porque la verdad que la sufrimos Sacrificio La sufrimos Y bueno Esta es de todo el equipo Por cosa Carla Mostrala arriba Es de todo el equipo Miren amigos Mientras que Joel tiene una acá Johnny tiene otro pique Y esta es la que le picó a Johnny Mientras tanto Y acá está la otra La misma es la tercera vez Es la misma Es muy parecida Mira una mujer muerta Bueno pescamos las carpas Pero miren Estamos revisando las heridas de guerra Joel tiene un moretón de la caída Yo tengo varias magullaciones También Así que bueno Así estamos Aventura extrema Esta fue ayer Eso es por la carpita de color Que viniste a pescar amigo Ahí está Lo conseguiste Solamente tenés que hacer todo esto Nada más Acá Martins tiene una Si Un carpín Falta uno Saca, saca Listo Una soy Mira Que linda que está Ah no Mirá Son unos parásitos Mirá el parásito que tiene ahí Mirá Ahí salió ¿Vamos a usarlo en 30 FPS? Ahí está Johnny Que se alquiló los carpines Ah Ahí está bueno Un poquito más grande Un poquito más grande, ¿no? Linda Cuatro igual Todo igual Sí, sí Son de ese tamaño Sí Ahí está Fiorito sacó su primer carpacodi En su punta de pesca Claramente se activó la pesca Ahora es cuestión de tirar, 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 tirar Y no parar de tirar Mediana Carpín, carpín Qué hermosura Una boguita parece Mirá que linda está La banderita Hermosa la banderita Está gordita, ¿eh? Bueno amigos, oficialmente Nos quedamos sin nada para tomar Johnny y Ale se volvieron Así que estamos yendo a buscar agua de manera natural ¿Cómo lo vamos a hacer? Potabilizador de agua Filtro purificador de agua Una botella Y bidones Vamos a hacer pasar el agua a través del filtro por la botella Purifica Y vamos a cargar los bidones Y con eso vamos a tener suficiente agua Para los próximos días ¿Por qué no cargamos agua del lago? Porque en esta situación Siempre es mejor utilizar Una fuente de agua corriente El lago está bien que tiene su corriente Pero está un poco más estancada Esto nos garantiza Que va a venir todavía más limpia de alguna impureza Así que bueno Vamos a hacerlo Bueno amigos, ahora sí Este es el vertedero perfecto de agua Para recargar Vamos a llenar Está adelante Ahí está amigos Tenemos la botella llena de agua Enroscamos el purificador Necesito la ayuda de un bidón A ver Enchufamos ahí Y apretamos Es un proceso lento Es un proceso lento Pero bueno No tenemos que caminar Miren la diferencia de color que hay Entre el agua no filtrada Que es esta Y la filtrada Esta es un poco más amarillenta Otra forma en la que se puede usar el filtro Es así A prueba de todo Está buenísimo el agua En la montaña En la montaña Mirá, mirá Uy mirá que linda Y con el coso Con la banderita Mirá que color que tiene esta Con la banderita Tiene lo que es el color de esa carpa Loco Ya tiene un color terrible La carpita de Martín Está medio deforme acá Tiene un golpe Mirá una escama Te regalo yo Una escama Una escama de COVID Bueno amigos Si mientras coordenamos un poco el campamento Hay otro pique Ahora si gente Más tranquilos Ya sacamos la grande Sacamos varias chiquitas Esta es la presentación del Black ¿O no Fierrito? Si Esta es la presentación del nuevo harinado Black Y de la mejor manera Uy mirá como viste Uy no Se fue Mancita nomás Se fue Mancita Con un golpecito Pero Mancita Bueno eso lo usamos de heladera Es en la bahía del sur Que hay que tirar Es otra bestia amigo Es otra bestia Está encarnando Joey Y le picó ¿Una bestia? No amigo Vos no sabés En la misma caña Mirá como va la línea Boludo mirá Un tiburón Es un torpedo amigo Es un torpedo Mirá lo que es esa carta Es enorme amigo Es enorme amigo No impresionante amigo No Mirá lo que es No mirá lo que se dio Terrible amigo No lo puedo creer amigo Mirá Mirá lo que es esta bestia No lo que es esta bestia No lo que es la cola ¿Estás emocionado? No lo puedo creer Boludo Mirá que bicho No no Che no se puede creer El color que tiene No se puede creer amigo Pará 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 Mirá esto No lo que es la verdad No lo que es la noche No lo que es la prueba No lo que es la noche No lo que es la noche Bueno amigos Llego la noche Estamos acá en el campamento Los chicos están prendiendo el fuego y acá estamos. Todavía algunos descansan y seguimos esperando el pique a las orillas del lago. Estuve a un segundo de pisar el sapo, amigos. Miren dónde se meten en el medio del campamento. El sapo loco. Bueno, estamos acá preparando un guisito, unos fiedaditos. Así que ahí va. ¿Qué me decís, amigos? Vamos. Bueno, amigos, último día en este hermoso lugar. Me levantamos con mucho viento. Así que ya arrancó una nueva aventura. Bueno, amigos, miren a ver si se llega a ver. Nos tocamos de levantar. Martín está revisando su caña. ¿Quién enganchó a la noche? Mira dónde está, amigo. No, 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 no. Último momento en el lago. Nos tenemos que sacar una foto todos con esta. Amigos, acá nuestro amigo Martín es un loco bárbaro. Bueno, ayer no había banderita y encontró una colilla de cigarro en el piso y con esto se acaba de pescar la carpa Coy. Y ahí la tiene en la boca. La tiene en la boca, la colilla. Ya te dije, eh. Bueno, trabajá a buscarla. Esperá. Vení que te ayuda a subir. Solo puedo girar, amigo. Vos tenés que agarrar la carpa. Y al pecho. Y al pecho. ¡Vamos! ¡Bien! No, que locura. La carpita de mi amigo Martín, eh. Pero bien la agarrada. Bien la agarrada. ¿Te hacía de un ojo? El cigarro, Martín, mostráles. Ahí está el cigarro. Qué loco está Martín. Miren lo que ves este animalito. Esto es lo que vinimos a buscar. Una locura. Los carpones Coy. Naranja, naranja. Casi rojo es este, eh. En este hermoso lugar que parece Jurassic Park, amigos. Y Martincito. Bueno, gente. Viajamos mucho. Caminamos mucho. Nos levantamos ya para irnos. Tres días. Y estaba agarrada. La buscamos y acá está. Salieron tres bestias en esta jornada. Y doce carpas salieron. Muchas chicas. Mira, lo bueno es que se están reproduciendo. Es una locura esto. Ah, se me soltó también. Qué hermoso, güey. Salió nomás. La cruza se ve. La cruza se ve. La cruza se ve. La cruza se ve. ¿Ya estás tranquilo ahora? Escuchame. Tranquilo, amigo. No, ahora en realidad no estoy tranquilo. Escuchame. Regula la estrella para que no saque mucho. Ni tampoco que no te gane ahí. Mirá, ¿qué es ese color, amigo? ¿Cómo se ve abajo del agua esa carpa? Esa carpa. Se lo comió entero, amigo. Porque le hice una bolita chiquitita ahí. Yo lo vi cuando lo tiraste. Era un bolín. Hace cinco minutos. Cinco minutos. Fue el favor. El favor de la carpa cobia, amigo. El favor divino. Y pasa que el equipo vibra alto, amigo. Qué hermoso. Dijimos, no nos podemos ir sin una de Isidoro. Hicimos todo bien, boludo. Aparte con la estímula. Hicimos todo bien. Con la barcaña que quería que te explique. ¿La querés llevar a Yey te la levanto? Dale. Vamos. Complicado, todo. Muy complicado acá, pero... Qué lucha para venir hasta acá, eh. Cumplimos el objetivo todos, todos. Cumplimos el objetivo. Acá está. La fergopolera. Qué linda que está. Está dejo la estrella, eh. Suelta. ¿Eh? Suelta la estrella. Otra más chango, eh. Está suelta, está suelta. Así que tranquilo. Sí, amigo. Mi primer carpa coi. Mi primer carpa coi. Qué grande, eh. Ya está. Es el único lugar acá. Es el único. Que esto coi. Muy sufrido. Es sufrido. Sí. Sí. Tocó tierra. La quiero desansular. La quiero desansular. La quiero desansular. Permiso. Mirá qué es, amigo. Mirá qué es. Es una belleza, hermano. Qué bueno, amigo. Mirá. Qué hermoso. Mirá qué colores. Hermoso. Impresionante. La cabeza, la cabeza es roja. Bien. Bien fuerte. La cabeza es roja. Qué locura. Me encanta, amigo. Me encanta esta carpa. A ver, amigo. Mirá. Miren eso. Miren esa cabeza. Los colores. Y dónde estamos. Qué boludo. Qué locura. Qué locura, amigo. Te felicito. Muchas gracias, Joel. Gracias, amigo. Gracias por encarnarme en la caña. Gracias por ayudarme a pescar. Gracias por tenerme acá, como siempre. Viento terrible. Toda la noche sufrimos, nos caímos, nos golpeamos. Pero bueno. Ahí está la recompensa. La que faltaba. Qué sacrificio. Y bueno. Qué sacrificio. Ya está. Cumplimos todo. Todos sacamos. Todos nos llevamos un lindo recuerdo de este hermoso lago. De Jurassic Park. Se llamará ahora. Jurassic Park. Así que denle un buen me gusta a los videos. Al que va a subir Isidoro. Al que va a subir Martín. Que la verdad que cuesta mucho. Nos cagamos a golpe toda la noche. Así que. Ahí está. El premio. Ahí está el premio. Todo es tuyo, amigo. El que sabe, sabe. Estamos. Ahí está. Me hiciste mostrar. De ahí, verá. Bueno, amigos. Estábamos juntando todo. Pensamos que este viaje había terminado. Pero... Pero qué pasó. Fierrito nos sorprende con una nueva captura, amigos. De vuelta. De vuelta todas las cañas. Para que faltaba sacar la grande, Fierrito. Hermana de las otras, eh. Miren la deformidad que tiene ahí. Miren lo que es la cola. Miren la deformidad que tiene ahí. Ahí. Es así la carpa. Miren esa pigmentación de la carpa. más corobada con la... Hermosa. Ahí no se ve grande. Hermosa. Esa es la rosa. Era doblete, era doblete. La acabas de tirar, Martín. Era doblete, sí. Vamos a buscar el harinado, tío. Miren. Miren, amigos. Miren la vaquita. No, no. Es una vaquita. No. Mirá lo que es. No, salí de esas ramas. Ya pasó, pasó, pasó. Ya pasó por abajo. Tienes nervioso, pichai. Tranquila, pichai. Acá, pichai. Acá, pichai. Acá, izquierda. No, no. Mirá lo que es eso. Esto es una locura. Esta es buena. Esta es rarísima. Esta es la buena. Era el doblete, era el doblete. Están todos, están comiendo acá. Están comiendo. Wow. Mirá lo que es esa, amigo. No, esta es la linda, amigo. Mirá lo que es esa carpa. Por favor. Es una tricolor. Hablando de la tricolor. Martín, la acababas de tirar, la caña. Acabo de hablar de la tricolor. La acabo de tirar. Listo, amigo. Amigo, no se llevó. Salió la blanca. Bien. Esta, esta es la rara. La acabo, acabo de tirar. La acababas de tirar. Mira qué es esa carpa, amigo. La acabo de tirar. Están ahí. Es un dálmata, boludo. No, mirá lo que es. Blanca. Jodiendo. No, la que no existen. Ahí hay una. Buena foto. Se dio otra, amigo, de Martín. Miren lo que es esta. No, es una locura esto. Miren lo que es esta. Esto es una locura. No vamos a tener que agarrar un rato más gente. Un ratito más. Tiramos y pica. Tiramos y pica. Mirá los colores. Miren lo que son estos colores. Esto es una locura. La tricolor. Esto es una locura. Esta es rara, rara, eh. Esta es rara. Estamos acá. Hay mucho pique. Vamos a comer un poquito de atún. Situación de supervivencia. Esto es comida de montaña, hijo. Si. Así. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mi gorra. No, mi gorra. No, mi gorra. La gorra. Tené, tené, Martín. Tené, tené, tené. Tené, tené, tené. Vengo una bestia con el viento. Se me fue la mía también. Se me fue la gorra. Se me fue la gorra. Hay que hacer parkour para recuperarla. No veo nada, hay mucho viento. No veo nada, hay mucho viento. Grande, grande, grande. ¿La gorra? No. Yo la veo. Vos no sabés qué pique. ¿Querés que la saquen a vía aquella? No, para qué. Mirá, 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 mirá. Es muy grande, amigo. Me entró mucha tierra en los ojos. No veo nada. Esta es grande, en serio, amigo. Me vuelvo loco, amigo. Es un salvavidas, amigo. Así sacame, mirá. Dejate en el agua. Así. Andá nadando con acá. ¿De qué lado? ¿De qué lado les gusta más? De este. Dale, sacame una foto así. Qué grande. Qué grande, amigo. Eso. Esto es lo más complicado, gente. No damos más. Viene como a Isidoro. Y adelante lleva otra mochila. Y las bolsas de basura, mirá. Hay que llevarse la basura, amigos. Sin importar lo que peses. No puede quedar en el lugar sucio. Es un lugar mágico este. ¿Escucharon esas palabras? No damos más. Y recién arrancamos caminar. Tenemos un rato largo. Ahí va. Bueno, amigos. Lo logramos. Final de la aventura de pesca. Acá estamos. Llego Elfa a buscar el auto. Yo ya estoy acá. Y Martín y Fierro todavía están bajando. Tengo que dar un mensaje. Muy importante. Tan importante como cuidar a los peces. Esto, amigos. Esto es muy importante. Nosotros subimos con la comida. Con los bidones de agua. Con las gaseosas. Encontramos botellas de vino. No subimos nosotros. Pero encontramos botellas de vino. Todo eso no pertenece a la montaña, amigos. Todo este lugar está perfectamente limpio. No nos podemos dar el gusto de dejar 15 kilos de plástico. 15 kilos de basura. Botella. Papelito. Se podría prender fuego. Se podría prender fuego. Es un asco. Contamina. Se hace fuego. Se puede generar un incendio. Lo mejor siempre para una situación de montaña, amigos. Para colaborar con la montaña. Con todo lo que nos da. Es llevarnos la basura. Así que bueno. Ahora sí. Muchas gracias. Finalmente. Después de como 6 despedidas. Por mirar el video. Denle un me gusta. Y si les gustan estas aventuras. Suscríbanse. Que se vienen muchas más. Saludos. No. No. No.